Saludos a todos, mi nombre es Angélica Nicole Colón González y hoy junto a mis compañeros Yamiles Pérez y Delfonso, Edgar Hernández Ramos, Giovanni Ortiz Correa y Yarelis Torres Collazo, estaremos realizando un análisis sobre un poema del tiempo de romanticismo. El poema seleccionado fue Canto a Puerto Rico de José Gautier Benítez. José Gautier Benítez es un poeta puertorriqueño nacido en Caguas. A Gautier Benítez se le considera como el más representativo del tiempo de romanticismo. Es hijo de la poetista Alejandrina Benítez de Gautier, pasó dos años en la Academia Militar de Toledo en España, donde se graduó de subteniente de infantería, pero la añoranza de su país le hizo abandonar sus estudios. En este sentimiento se ha expresado en un vibrante poema en octasílabos titulados a Puerto Rico, en el que el poeta se lamenta por su indiferencia pasada y, de alguna manera, pide perdón a su patria querida y lejana. De todos modos, la estancia en España produjo en su alma profunda impresión. Los poemas Ausencia y Regreso reflejan líricamente estos acontecimientos de su vida. Gautier Benítez cultivó el periodismo. El progreso fue una revista puertorriqueña que fundó junto a Manuel el Saburo, pero su prosa continúa dispersa. De todos modos, existe una excelente impresión de sus cuadros sociales, serie de artículos que firmó con el seudónimo Gustavo y en los que hacía una crítica severa del ambiente colonial. Se ganó la vida como fue cinista y acabó consumido por la tuberculosis pulmonar muy joven, como si el destino se empeñara en que el poeta siguiera el camino de su modelo literario Gustavo Adolfo Béquer, un gran poeta español. Gautier Benítez fue un poeta lírico por excelencia. Le cantó a la amistad, a la muerte, al amor y a la patria. Su breve obra se halla reunida en el volumen titulado Colección de Poesías, publicado después de su muerte. Es el más ilustre postromántico de Puerto Rico y llega a las alturas de la verdadera exaltación romántica en cantos como ya mencionados a Puerto Rico y el poema La Barca. Otros poemas suyos cuyos títulos indican los diversos aspectos de su temática lírica son insomnio. Tradujo además a través del francés algunos poemas del húngaro Sandor Petofi. Otros poemas suyos cuyos títulos indican los diversos aspectos de la temática lírica son insomnio. Mi flor de un día Dios canta a Puerto Rico. Tradujo además a través del francés algunos poemas del húngaro Sandor Petofi y del polaco Adam Mikiwil. El poeta puertorriqueño de la ternura y de la tristeza es una de las más delicadas figuras líricas del parnazo puertorriqueño. Saludos profesor y compañero, mi nombre es Yamiles Pérez Gil de Fonso y les estaré haciendo la lectura del poema Canto a Puerto Rico de José Gautier Benítez. El poema es un poco largo así que si gusta leerlo en su totalidad les dejaré el link en la descripción del vídeo así que sin más que decir el poema se lee así. Borinquen, nombra el pensamiento grato como el recuerdo de un amor profundo, bello jardín de América el Ornato, siendo el jardín América del Mundo. Perla que el mar de entre su concha arranca al agitar sus ondas placenteras, garza dormida entre la espuma blanca del nivel cinturón de tus riberas. Tú quedas a la brisa de los mares al recibir el beso de su aliento, la garzota gentil de tus palmares. Que pareces en medio de la bruma al que llega a tus playas peregrinas, una ciudad fantástica de espuma que formaron jugando las ordinas. Un jardín encantado sobre las aguas del mar que domas, un búcaro de flores columpiado entre espuma y coral, perlas y aromas. Tú que en las tardes sobre el mar derramas con los colores que tu hogazo viste, otro océano de flotantes llamas. Tú que me das el aire que respiro y vida a ritmo que en mi lira brota. Cuando la inspiración en raudo giro, con sus alas flamengueras azota la frente del cantor. ¡Oye mi acento! El santo amor que entre mi pecho guardo te pintará su rústica armonía. Por ti lo lanzo a la región del viento. Tu amor lo dicta el corazón del bardo y el bardo en él su corazón de vía. ¡Óyelo, patria! El último sonido será, tal vez, de mi laúd. Muy pronto partiré a las regiones del olvido. Mi juventud efímera, se merma y ya en su cárcel habitar, no quiere. El alma melancólica y enferma. Antes que llegue mi postrero día y mi cantar se extinga con mi aliento. ¡Toma, patria! Mi última poesía. Ella es de mi amor el testamento. Ella es la Dios que tu cantor te envía. Tres siglos aquel hombre, encerrado en el viejo continente. Ni en ti soñaba, ni soñó tu nombre. Tres siglos aquel hombre, encerrado en el viejo continente. Ni en ti pensaba, ni soñó tu nombre. Tu ser fue una bellísima quimera. A ellos que oían el confín del mundo de Tulé, en ya fantástica ribera. Pero sonó una hora en el gigante reloj que marca su existencia al orbe. Y abrió sus ondas el airado atlante. El dedo del destino tocó de un hombre en la atardecía frente y entre las ondas le mostró el camino. Él tan solo quería, cruzando las regiones del oriente, volver al sitio donde nace el día. Al viento del azar tendió sus velas desde el confín del turbido océano. Y la suerte llevó sus carabelas a chocar en el mundo americano. De ese mundo bellísimo fragmento eres, oh patria, que en el mar lanzará un cataclismo al estallar el viento. Mas trajiste tan solo su belleza sin copiar el del inmenso continente la pompa y el horror de su grandeza. Ni el tigre carnicero, ni el león ni el jaguar en tu montaña lanzan su grito aterrador y fiero. Ni el boa se retuerce en la llanura, ni entre las aguas de tu manso río. Turba la onda transparente y pura, se ve al caimán indómito y bravío. Ni arrojas al atlante de las playas pacíficas, el inmenso rey de los ríos, marañón gigante. Ni tus montes, con ruido subtáneo, entremecido en su base crujen, cuando con ronco respira titanio, el orizaba y cotopasi urruje. Saludos a todos. Mi nombre es Edgar. En esta ocasión yo vengo a hablarles a ustedes sobre el tema de este maravilloso poema, el cual puede estar descrito. Podemos describir de este tema que hace alusión a su título, Canto a Puerto Rico. El mismo va dirigido, ¿verdad? Es un poema dirigido a la patria. Un poema que nos enseña a amar y reconocer que no hay otro lugar como este pedazo de tierra en el cual nosotros habitamos. Y José Gautier Benítez quiso plasmarlo en estas palabras. Así que les puedo decir que en este poema, José Gautier Benítez expone el tema del amor, el amor tan grande que él siente por su patria. Es un amor que debe estar reflejado en cada uno de nosotros hoy en día. Y él nos enseña a amar a nuestra patria a través de este escrito tan maravilloso que él realizó. En otro punto que pudimos encontrar en el análisis de este tema, el autor describe con gran admiración sus frutos, sus orígenes, sus playas y a todas las personas que habitan en este hermoso lugar. En una de las descripciones que el autor hace sobre este poema, a mí me llamó mucho la atención porque él compara al continente americano, una extensión de tierra tan grande, con este país, con una pequeña isla aquí en el Caribe. Y esto lo podemos interpretar de que, a pesar de que nosotros somos un pedazo de tierra tan pequeño, podemos encontrar tanta diversidad, tantos hermosos paisajes en este terruño. El autor también le pide a Dios, a través de este tema podemos entender que el autor le pide a Dios que le conceda vida eterna, ¿verdad? Para poder continuar cantándole y queriendo a su país. El autor también, a través de este tema, podemos interpretar que utiliza su inspiración y describe a Puerto Rico como una perla en el Caribe. Y podemos también añadirle, ¿verdad? Y esta es mi opinión personal, que me siento tan orgulloso de ser puertorriqueño porque podemos ver que el autor, a través de este poema, nos invita a sentirnos orgullosos de lo que somos, a aprender a amar a nuestra patria y a sentir orgullo. Ese orgullo patrio que nos distingue como todos puertorriqueños. Así que esta es mi parte del análisis literario de este poema, Canto a Puerto Rico, escrito por José Gautier Benítez. Que tengan todos un muy buen día. Un saludo, compañeros. Mi nombre es Giovanni Ortiz. Muchas gracias a las compañeras por la introducción sobre el trabajo que vamos a estar analizando. Como muy bien ellas indicaron, el poema se llama Canto a Puerto Rico, de el autor José Gautier Benítez. Este poema es un poema que es una oda a la belleza de Puerto Rico y a su entorno. En ese sentido, el poema se compone de unas 63 estrofas totales que las podemos subdividir en unas cuatro grandes áreas o grandes partes, donde la voz poética tiene unos cambios de tonalidades. Iniciando el poema, presenta a Puerto Rico como un jardín de clase mundial, llama que América es el jardín del mundo y que Puerto Rico es el jardín de América. Así que en ese sentido la pone como una joya preciosa, como la perla de los mares. Y ahí vemos como Rafael Hernández en su canción Lamento Borincano hace un guiño a Gautier por esa definición de Puerto Rico. Luego sigue, la voz poética nos dibuja a través de las letras una imagen idílica de la isla. La presenta como un paraíso terrenal, donde las bellezas son muchas y bien pronunciadas. Y la voz poética necesita, a través de su canto o a través de su expresión, poder retornarle a este lugar, a la isla de Puerto Rico, de una forma buscando agradecer por lo bella que es con su alocución. Y la voz poética va un poquito más en ese sentido. Sabemos que Gautier Benítez tuvo una vida bien efímera, apenas 32 años. Y él quizás presintiendo ese momento de su partida, quiere poder expresar esos sentimientos antes de que su vida terrenal termine. Y así lo expresa, lo expresa a través de la voz poética en el poema. Luego, avanzando un poquito más en el poema, vemos cómo se hace referencia a la llegada de los europeos a la isla. Pero bien curioso porque hace ver como que esta llegada y este encuentro con los indígenas, con los indígenas, fue uno bien pacífico, uno sin violencia, que fue un proceso casi como un enamoramiento, fue algo bien bonito. Lo presenta como algo muy bonito. No presenta ningún tipo de encuentro violento entre las partes, sino lo presenta todo lo contrario, como algo bien romántico. Es una de las características de él, ¿verdad? Dentro de su romanticismo en sus poemas. Y vuelve nuevamente y empieza a resaltar y a comparar los encantos naturales de Puerto Rico versus los del viejo continente. Y cómo Puerto Rico es un lugar tan paradisíaco que no tiene ninguna de las peligros naturales que tienen los continentes, como animales peligrosos, o el tiempo, las inundaciones, etcétera, etcétera. Va poniendo de una forma muy bonita cómo estar aquí en Puerto Rico, cómo ser parte de la isla, es algo bien, bien bello, precioso. Así lo expresa él. Nuevamente, ya cuando se entra, así que esas primeras dos partes, lo que es la presentación de cómo Puerto Rico entra, cómo se ve y cómo llegan los europeos a la isla y cómo la encuentran, básicamente esas primeras dos partes, hablando de las estrofas, las primeras dos estrofas y quizás las próximas 25 estrofas se enfocan en esa área. Luego hay un cambio de tono, un cambio de tono un poquito más funesto, pero en ese sentido le voy a dejar a mi compañera Yareli, para que entonces ella pueda abundar un poquito más en esa área. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Yareli Torres, como le indico a mi compañero. Le hablaré un poco sobre la tercera y cuarta parte del poema Canto a Puerto Rico, de José Gautier Benítez, donde claramente puede notar un cambio de tono, donde se presenta más triste y funesto. En esta parte se presenta claramente el abuso de los españoles que tenían nuestros indios, haciendo referencia a la esclavización y el maltrato. Les mencionaré tres versos donde se ve tanto el abuso como el maltrato. El primero dice, llegó un día fatal de horror y duelo. Ahí se ve claramente cuando Cristóbal Colón llegó a la isla y se nota lo mucho que ellos sufrieron. La segunda dice que en el oro trae el torpe lucro. Ahí es cuando los españoles le quitaron todo. Le quitaron sus mujeres, le quitaron todo el oro que tenían. Y la tercera es la vil esclavitud manchó tu suelo ahí. Cuando en su propia tierra a ellos los convierten en esclavos. Increíblemente ocurre otro cambio de voz donde tiene que ver con fe y con esperanza. Este específicamente nos referimos a los versos que indican brilló una aurora de feliz memoria. Entonces no se queda como que había pasado para entonces nos vamos al descubrimiento de América y pues en verdad es algo bien sorprendente porque se borró la sangre que hubo todas las muertes que hubo y pues eso ahora pues nadie nadie lo recuerda. Entonces el otro dice en que cesaron lágrimas y duelo pues en verdad nadie ahora mismo nadie llora de esa muerte. Entonces hay otra que dice borrándose una mancha de la historia eso es como que aquí aquí no ha pasado nada aquí nunca nunca pasó nada pues vamos a celebrar solamente el descubrimiento de Puerto Rico pues una patria más. La característica que se ve mayormente en las partes anteriores es la finalidad estética pues donde se ve el terror la tristeza etc. Por fin llegamos a la cuarta parte del poema en donde se nota la voz poética pues con mucho orgullo a su patria se aspira el camino a la libertad lo que tendría la sabiduría de lograrlo sin derramar más sangre y pues dejándolo todo en manos del señor pero pues gracias por su atención ¡Gracias! 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 ¡Gracias!